Hola chicos, les pido una disculpa de verdad, quise hacer mi live pero youtube no me deja, no se que esta pasando, este se me corto totalmente de estar grabando o de estar ahi en el live y no se que onda que paso, pero les quise grabar este videito asi cortito nada mas para ofrecerles una disculpa, no crean que soy una grosera, simplemente que youtube me corto mi live, no se que onda que esta pasando, me imagino como estaba viendo un video y no lo acabé de ver, este y empece a hacer mi directo, me imagino que fue por eso, pero quise grabarles este pequeño videito, este ofreciéndoles una disculpa y mas al rato me conecto y pues ahora si chicos, los que me gustan acompañarse, les agradezco al corazon, ya saben que los quiero mucho, me ando dando mi manita de gato, por eso es que me ven asi, pero ya saben chicos que los quiero mucho y al ratito nos vemos, primero adios, que tengan bonito sabadito y los quiero, les mando besos.